Hola a todos, soy Xavi, bienvenidos al canal, vamos a seguir jugando a un Epic Vamos a ver que nos espera en este juego, que tiene pintaza, eh La verdad es que tiene una pintaza increíble Vamos allá ¿Has oído eso? ¿Eh? Tengo curación asegurada, ¡qué pasada! Si me hieren y vuelvo aquí, quedaré como nuevo Como cuando te comes una judía mágica Sí, un guacú De verdad Vale, en el anterior capítulo lo vemos aquí Esto lo le da un poco a nuestro espíritu maligno que tenemos en el interior Podernos pasar por él Para poder hablar con el que está aquí dentro del cubo Y pues está un poquito cabreando un poco con nosotros Aquí es donde grabamos Vale, pues seguimos Porque esa zona ya la teníamos hecha Pero vamos por aquí Muy bien, ¿no? Bueno, más que no le da porque digo, a ver si como... Que queden bonitos para nosotros Hay caminos por todos lados Hay muros secretos, vale Está ahí, bien Uy, va Está todo muy oscuro, eh ¿Qué hago mi tiro o qué? Bueno, tengo aquí grabado Uy, va ¿Tú quién eres? Ah, vale Comprar Objetos varios Amorito negro Este objeto pertenece a uno de tus... A uno de tus quest Bueno, pero es todo... El precio es con esta moneda Que no tiene ningún nada A ver Hola, pero esta moneda... ¿Qué es esto? La pistola láser Madre mía La katana de Hato Khazori Pijama rojo Esto es de Star Trek Elifo espacial Uh, el oro espacial Madre mía El Super Saiyan Estanga mágico de la jungla Pero lo bueno es que todo da algo, eh Vale ¿Cómo consigo yo este... Esta moneda? Galleta pinchada en un puro Ni algún día de la muerte Anillo de salvación Te avisa cuando la partida se guarda Bueno, entonces no puedo comprar nada Vender lo que tengo No voy a vender nada tampoco No Bueno, señor Que me voy Hostia Vale Ahí voy Ojo de sátiro ¿A qué me sirve un ojo de sátiro? Hostia Si se mastica bien Se puede usar su jugo Para crear pociones mágicas Vale Pues muy bien No tengo intención de masticarlo La verdad Vamos a romper esta Este barril E iremos por ahí mismo Vale, cuidado Dejamos espada Y volvemos a bajar Dispara Salto por encima Bueno Bueno, exacto Vale, perfecto A ver, quedemos a este cofre Otra poción Bueno, gente ya tenemos Cambiamos a maza No sé si puede salir a buen enemigo De dentro de los barriles Un momento Me podría salir una serpiente Vale Vamos a iluminar primero Que sepa dónde estás Hola Ocho No creo un toque ¿Debo saltar desde la escalera? Me hace saltar desde la escalera Tengo que saltar así Pues ahora Toda la saga hecha Que ruido es ese Uy A ver, a ver Si mejor no me conviene esto ¿O qué? Esto es para la gorda ¿Dónde está? Aquí Eh, daño 33 Va a tener que ser más rápido ¿No? Vamos a ponerla aquí Ya ves Es mala Madre mía Pero vamos a seguir Con nuestro Ah, me estoy colocando ¿Qué hago? Ah, lo he visto tarde No lo he visto Pero le he dado tarde al botón ¿Y cómo subo ahí arriba ahora? A ver, por aquí Los ataques con dagas Hechos por la espalda Aumentan un 50% El daño total Además de aumentar La posibilidad de crítico Un 10% Esto solo se aplica A ataques hechos A humanoides y serpientes Pero bueno Va a tener suerte Y que aparezca yo Por la espalda Vale Perfecto Uh, un halo Aquí queda un halo A ver qué hace el halo Está como amarillo ¿Qué quiere decir este amarillo? Objeto único ¿Y vosotros qué pone? No pone nada Tampoco Eh, teleporta al conjurador Bajo la caja dorada Del espíritu de la inmortalidad Puede usarse de andar de mesa Como es ese Ah, es un teletransporte Si lo pongo aquí Un 9 Pues un teletransporte Vamos a bajar por aquí Es un teletransporte Para ir a A grabar la partida Qué maravilla, ¿no? No, espada Uf, no es mal Me ha dado ahí por eso No es mal, pero Pero me dio Alas de murciélago Imagino que será para lo mismo Hay que masticarlas también Sí Aquí hay que masticarlo todo Vale, mira, mira, mira Estoy aquí Perfecto 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 Y va Vamos a ver a ese pavo de ahí Uy Lo siento Lo siento A ver si le puede Atacar con la daga El halo Es un poderoso artefacto Que te teleporta Desde cualquier parte Al espíritu de la inmortalidad Puedes usarlo Tantas veces Como quieras Pues dura eternamente Es recomendable Asignarle una tecla De acceso directo Pues te puede sacar De un apuro En más de una ocasión Ahora hay que probarlo Para ver un poco De qué va Uh Ropajes de bardo Calla, calla Espérate Daño extra Ah Para arcos Me sube Y críticos De arco Vale Es que no uso arcos Es el problema Eh Tenga aquí Eh Me va a matar Esta es para ir A la biblioteca Vale Pues ahora nos pondremos Aquí el nombre De biblioteca Eh Mucha música Déjame tranquilo Tengo que hacer esto Biblioteca Vale Bueno y tienda también Pero bueno Así ya se ve con el icono Míralo Ya lo veo Entre las sombras Esperándome Ya lo veo Ah voy Uy Uy Chocarlo Espérame va Toma ya No has dejado nada No me dejas nada Qué malo Uff Córrime ahí Venga acércate Y disparas Ahí ya por ti Toma Toma Más visceras Catorce monedaca Madre mía Nada Ahí tampoco Ahí tampoco Un vendedor Así es Su nombre es Zora Se leer Gracias Es un timador Un usureo Un estafador Intentará timaros Con cambios abusivos Si le matares Podréis obtener Todas sus pertenencias Sí Gracias por avisarme Si quieres que le mates porque o bien deseas que él muera O bien sabes que él puede matarme Sea lo que sea, no voy a darte ese gustazo Claro, te crees tú ¡Alto! ¿Quién ser? Nunca antes ver por aquí Soy un caballero oscuro Mi nombre es Casco Oscuro Y he sido enviado por el señor de este castillo para proteger estos lugares ¡Oh! ¡Ser bienvenido a mi humilde comercio! ¡Oh, gran guerrero oscuro! Mi nombre es el Zoran y me dedicará al trueque ¿Desear cambiar cosas? Me disponer de gran surtido ¡Ser gran placer hacer intercambios con protectores! Para comprar o vender objetos a Zoran Pulsa Acción cerca de él Vale Comprar, ¿qué tienes tú? Vale, este ya tiene la moneda normal Pergaminos Con un pergamino ya me quedo sin nada No, 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 vamos a ver Armas Lanzador de bengalas Y joystick clásico Probabilidad de crítico con maza Con... 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 con mazas No me gusta nada ¡Uh! Vale, esta sí Camiseta del juego, que es una página web Eh... Experiencia extra más 10% Protección contra Melee 25% Protección contra Melee 25% Pues creo que me lo voy a comprar Si me llegara el dinero No me llega No me llega ¿Y qué puedo vender? ¿Qué puedo vender? Es que no me dice el precio Eh... yo creo que... Ahora de murciélago podría venderlas Una moneda solo Oye, qué manía, ¿no? ¿Qué tal esto? La daga Ocho monedas Eh... ¿Qué puedo vender? Bueno, intento conseguir las 50 por mi cuenta Sin vender nada Venga No, es tanto dinero tampoco Lo que me falta ¿Cuál es la siguiente? ¡Uh! Espérate ¿Qué llevo de arma? Espada, vale Vale, 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 vale Ahora bajamos Ya por este ¿He subido de nivel? Sí, he subido de nivel Buah, le he hecho un crítico de 81, eh Toma ya Bueno, ahora vamos a romper todo esto Y ya subiremos de nivel A ver cómo es Al subir de nivel Puedes repartir 5 puntos de nivel En armas Varitas Protección Y constitución Vale Para asignarlos Accede a tu hoja de personaje Que está en el menú Para acceder al menú Subir el nivel de habilidad En espadas Incrementa el daño Que haces con cualquier espada En más 5 por nivel De acuerdo También incrementa la velocidad Con que manejas la espada Y la posibilidad De un ataque crítico Lo mismo sucede Con el resto de armas Subir el nivel de varitas Permite usar varitas De más nivel Igualmente Subir el nivel de armaduras Permite llevar mejores armaduras Vale Subir el nivel de constitución Aumenta tu vida máxima Lo que va muy bien Para aguantar más tiempo Sin curaciones Me interesa también El máximo nivel De una habilidad Es el nivel del personaje Por lo que cada vez Que subas de nivel Se incrementa el nivel máximo De todas las habilidades Ah, vale No hace falta que gastes Todos los puntos de nivel Puedes reservarlos Para más adelante Si vuelves a subir de nivel Los nuevos puntos Para repartir Se sumarán A los que ya tengas Vale, eso está perfecto Yo no estoy obligado A gastarlos Una lanza Cuántas armas voy a tener Inventario Me voy a poner en el siguiente En el circo Aunque poco daño hace ¿No? La lanza Vale, a ver Personaje Vale, a mí me gustan Es que a mí me gustan mucho Las espadas No puedes incrementar más Así que Vale, porque ya Nivel 2 Máximo puedo subirlo Nivel 2 Me quedan 4 puntos Voy a poner M1 en Constitución Otro en Armaduras Y el otro Y el otro En mazas Voy a poner en hachas Para que tenga una Porque veo que el crítico Ya le sube Este es un poquito más Que las mazas Las mazas y las hachas Veo que más o menos Es lo mismo A menos me sirven Para romper las Para romper los barriles Pociones ¿Qué hace? No se sabe, ¿no? Me ocurre nada más La poción o qué Voy a ponerme En hachas Aunque ya tengo Ningún hacha En hacha Y ese punto Me lo voy a dejar Para luego subirse A espada Por ejemplo O a pociones Me lo pongo ya Es que no me hice Para que haya pociones No sé si me lo han explicado Tampoco No me acuerdo Venga, vamos a poner En pociones Porque a lo mejor Es para que me cure más Si... Esto me lo podéis explicar Por favor Si en verdad Pociones O puedo hacer otras pociones O es para hacer pociones O es para que me cure más Las pociones O sus efectos sean mayores No lo sé De acuerdo ¿Dónde estoy? Aquí abajo Pulsando F2 Puedes ver todas las armas Que tienes Y equiparte con ellas Pulsa luego F1 Para volver a visualizar Tus accesos directos Muy bien Perfecto Vale, esta zona La tengo ya lista Me le he apuntado Como que íbamos A la biblioteca Por el lado de Por el lado Izquierdo Y esto Bueno, pues ya Podemos venir por aquí Yo he venido por aquí Que era el sitio secreto ¿Qué me queda hacer por aquí? Tengo una bajada Y puerta A la izquierda Vamos a ir a la bajada Primero Vale Cuidado No me la vas a pegar Guapo, eh Muy bien Esencia mágica Arcana Pues un poquito más Vamos aquí Voy a darme las monedas Para tener 50 Vale No sé Qué importante es Lo de la Lo de las luces ¿Se encende Todas las luces? Si en algún momento Tengo que pensármelo Y decir No, no Mejor que No lo encienda Muy bien Oh Encima Me han mandado dos Muy bien Muy bien ¿Eh? He visto brillar algo ahí delante En la oscuridad A lo mejor es una moneda O algo guay ¿Y ese pavo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién era ese pequeñajo? Ha pillado mi cosa brillante Y se ha teleportado Esos pequeños ladrones Se llevan cualquier cosa que pueden Cabroncetes Con razón no encontraba nada de valor Tirado por el suelo ¿Y si dejo algo en el suelo? A lo mejor aparece Y le doy un par de joyas No lo subestiméis Son extremamente cautelosos Jamás se dejarían ver Si estáis cerca Ya veo Cualquier objeto que dejes sin recoger Será robado por los ladrones Puedes recuperar objetos robados Matando ladrones Para matarlos Atráelos dejando objetos de tu inventario Y escondiéndote al final de alguna escalera Vale Pues lo voy a probar ¿Qué puedo dejar? Esencia Por ejemplo Soltar una cantidad Pues uno No lo sé Vale Ahora lo he dejado ahí Si hago esto Aparece Aparece Vale Yo quería saber Si me dejaba algo Pues no me lo he cargado Me lo he cargado Y ya está Quiero saber Si me dejaba alguna cosa Esto es a la mina Pues venga A la mina Madre mía Pues no tengo sitios Para ir Mina Tengo sitios para ir Para echarme aquí Tres vidas Jugando a este juego Vale Me quedo una escalerita Por esta zona O sea aquí Vale Me apunte la maza Y a reventar Cosas de estas ¿Qué me ha dado? Pequeño saciro Pequeño saciro Interesante Oh Esto puede Aler pasta ¿No? Puede venderse A buen precio Muy bien Flecha Moneda Las monedas Tengo 47 Y veo que el interior Que me iba Poción de regeneración leve Esto tengo que hacer un pensamiento De colocarme las cosas De una manera Al final Vas cerrando poco a poco Las heridas de tu cuerpo Mientras el hechizo Permanece Activo Vale Espadita Vamos a ir por aquí En la puerta Y al final ¿Cuál es vuestro cometido En este lugar? ¿Mande? ¿Qué quieres decir? Habéis escalado La gran montaña Cruzado las nubes eternas Y entrado en este lugar Prohibido arriesgando la vida Debéis tener un fuerte motivo Para ello ¿Gran montaña? ¿Nubes eternas? No sé de qué me hablas Solo sé que estaba En casa de Ricky Y por arte de magia Aparecí en este castillo Insinuáis que desconocéis El motivo Por el cual A ver, pues sí Sé que me drogaron Y que ahora estoy aquí Pero no sé cuál es mi misión En esta aventura Normalmente En la posada Se suele hablar con un tipo Que busca aventureros Para hacer misiones Pero esta vez No sé qué debo hacer Tal vez debería acudir A un oráculo Que me revele mi destino Muchos grandes héroes Como Thral lo hicieron ¿Ese Thral Fue un héroe De vuestro pueblo? ¿Tal vez Un antecesor vuestro? Más bien no Era un líder orco Que escapó con su pueblo De las garras De la alianza De humanos y elfos Al continente de Kalimdor Es una larga historia Oye Zera ¿Dónde podría encontrar Un oráculo por aquí? No existe oráculo En estos lugares Y menos aún Que estén dispuestos A hablar Con un estúpido mortal Ya, seguro Anda que me lo ibas a decir Igualmente Seguiré explorando A ver si encuentro Alguna pista De por qué estoy aquí Dice que no hablas conmigo Pues el que está cerrado En una piedra gigante Sí que habló, eh Voy a darme el dinerete que quiero Joder Poción Poción Oye que así Me caigo encima de la babosa Moneda Muy bien 48 Me gusta conseguir dinero ¿No? Bueno, ahora con la Con el zafiro Posiblemente Si que ya Tenga suficiente dinero Como para Comprar ¿No? ¿Puedo entrar ahí dentro? Uff ¿Cómo no hay fejo? Caigo ahí Ah, bueno Hay un camino por arriba ¿No? Bueno, estoy seguro Es que no salta Desde la escalera Salta Bueno O sí salta Espérate Joder Ah, bueno Mira, espérate Vamos a hacer esto Uff Que va Que no la que va Mira, esta puerta Debe ser de las de Es idéntica A la que he visto antes A ver si puedo abrirla Pulsa acción Pulsa acción No te preocupes ¿Dónde estoy? Vale, ¿Veis? Es un atajo Para que me puedo ir A esta puerta Estas son las que Me hemos visto A ver, dale ahí Nada ¿Cómo puedo Poder Poder diferenciar Los muros O no voy a poder Diferenciarlos Esta aún no lo compré Eh Saludos Saludos, mortal No temáis mi presencia Mi nombre Ya lo he olvidado Antaño fui un aventurero Pero al llegar a esta cámara Una trampa se escomida Mi odio y remordimiento Hacia este lugar No me dejan descansar en paz Mortal Subiendo las escaleras Hay una palanca Si la activas Todas las trampas De esta natación Quedarán inutilizadas Y yo podré al fin Descansar en paz Pero cuidado El camino está plagado De trampas Si vas con cautela Tus ojos Podrán ver Las glosecas Que las activan Yo intenté esquivarlas Pero eso fue En mi perdición Quizás hubiese sido Mejor activarlas Una a una Y apartarse a tiempo Para evitarlas Pobre infeliz Está atrapado En este mundo Ayúdame a liberarse Merece descansar King out Crees que me muera Vaya ceratul Estoy emocionado Que altruista Te has vuelto de repente No será Porque hay un huevo De trampas mortales Es por el camino Pues por eso es Chavalote Madre mía Entonces hay que Hay que ir Con mucho cuidado ¿Esto será también Trampa ahora o qué? No Poción de detección De trampas Muy interesante Mira Ahí veo en el suelo ya Mira Esto es una trampa Qué mal rollo Me da todo esto Agáchate para esquivar Los proyectiles Y esto Oh Bueno pero no voy a hacer nada Hostia Es que nos ha agachado Eh ¿Cómo me apago? Rueda No lo sé Vale Que hay una barra Que va bajando Jolilo Pero es que no me ha agachado Bueno Le he dado a agachar Para sacar No Vale Que no había visto la otra Tengo una función ¿No qué? Uh No sé Si he hecho Meterme por aquí Vale Vale Hay Hay bola de fuego ahí Y pinchos Pero los pinchos no se saldan de arriba o de abajo O que Vamos a probar la poción de vida Venga Cuanto me cura No me llega a curar del todo Vale Que esto Muy justo Vale Es que estas a veces las pido demasiado justas eh Yo me ha agachado vos acaso eh Jog Que lejos Se venía de lejos eh Madre mía Madre mía Hija de Me encachita Tómate la pócima Tómate la pócima Tómate la pócima ¿Qué se ha venido? Verdad Uh Qué suerte he tenido ahí ¿Qué se ha venido por? ¿Hasta abajo? ¿Qué ha venido? ¿Rasa? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿Cómo me han engañado ahí? Vale Perfecto Uh Sube, sube Vete Vete Madre mía Me han dado bien eh No toca Perfecto Lo conseguimos No me han fijado que pone misión acertada Yo no lo he acertado eh Verdad Pero bueno ¿Y ahora qué? Pues por aquí ya vamos más rápido En el menú hay una sección para misiones donde puedes ver qué misiones tienes activas Y recordad toda la descripción en cualquier momento Vale Es desútil cuando no recuerdas bien el objetivo de una misión Vamos a verlo nuevamente Entra, entra La descripción de las trampas se llama Recordad descriptivo A ver Ah vale Sale todo el texto Vale Mira tengo ya dos Dos Ah espérate Ah vale Esta no Esta está llena Estaba vacía Casi no se ve Esta es la de las trampas Bueno Las trampas se veían bien La otra me bebió ya un montón De nada A ver señor Lo has conseguido Te estaré eternamente agradecido De nada hombre Por cierto No sabrás donde hay algún oráculo por aquí ¿Verdad? ¿Buscas respuestas a tus preguntas? Hay una sabia criatura en la parte más alta de la mina Tal vez pueda ayudarte Necesitarás esta Ole Vale chavales Tenemos Llave de la mina Has pasado la prueba de las trampas Has conseguido la llave de la mina Vale Esto está A ver ¿No está en lo de los logros? ¿Los retos? No ¿Y los logros? Iluminación Vale Diferentes Diferentes logros Vale Pues aquí ya está todo Hasta saber como meterme ahí Quiero entrar ahí No te tires Vale Es que No lo sé A ver si puedo yo venir por arriba Puedo venir por arriba perfectamente No hace falta A hacer tonterías A ver Aquí está el tema Me parecía raro esto que es Cuando el Fakir atravesó el camino de fuego El gran Zolarius dijo Lo único que realmente impide a un hombre seguir un camino Es su propio miedo Has descubierto el reto Corriendo sobre trampas El reto consiste en Completar la habitación de las trampas en 50 segundos sin ser herido Pero se ha desactivado Las he desactivado Las trampas Igualmente El mapa Vale Vale Para saber que estar aquí Está desactivada No sé Vamos a probar el halo Que creo que me hace falta Me falta Me hace falta usarlo Es con el número 9 Toma ya Muchas gracias Muchas gracias también a ti Bueno pues vamos a dejar aquí el vídeo de hoy Qué guapo eh Chavales Qué guapo el juego Está súper guapo Esta gente Que le hizo lo meta Que tiene este Luego tiene otro que es el Ghost Que lo jugaremos también en su día Ya llegaremos a jugarlo No os preocupéis Son unos cracks Hacen juegos Muy guapos Bueno pues espero que os esté gustando tanto como a mí el juego Y nada pues nos veremos en el siguiente vídeo Así que adiós a todos